Mi nombre es Nélida, yo soy vendedora hace más de 30 años acá en la terminal y nos expulsaron, no sabemos el motivo, tampoco el director da la cara. Yo he venido en varias oportunidades a querer hablar con él, que lo único que nos dicen es que viajó, que no está, y no nos dan explicación de nada. A ustedes sí le dieron una notificación que hay una resolución del año 2000 que están poniendo en vigencia, que no permite la venta de vendedores ambulantes dentro de la terminal. Sí, esta resolución nos dieron a cada uno, pero no sé, nos pueden venir a poner una resolución ahora porque no pusieron en... A ver, es una resolución del año 2000, al 2019, durante estos 19 años. ¿Alguna vez le dijeron algo a ustedes, le prohibieron vender? No, nunca nos prohibieron la venta, nunca, 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 hasta el día de hoy. Que fue el 31 de enero que nos prohibieron y nos entregaron los papeles esos en la comisaría. Bueno, ¿usted también trabaja acá? Sí, sí, yo también, hace 30 años. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Catalina y yo hace 30 años que estoy trabajando acá, tengo mi puestito, una vitrina con chipá, y de un día para el otro nos informaron que no podíamos estar más en el predio de la terminal, que fue de la comisaría que nos llamaron y nos hicieron un firmar, un papel. Bueno, ¿y ahora qué van a hacer? Y bueno, ahora nosotros lo que estamos pidiendo es que nos vuelvan a dar nuestro puesto de lugar de trabajo. Eso es lo único que pedimos. Y aparte que no tenemos ningún papel en una denuncia hacia nosotras, hacia los vendedores de chipá. ¿Ustedes siempre se presentan así, con, digamos, con chaquetilla blanca, con la mercadería? Sí, así como nos ve, nos presentamos en la terminal, con chaquetilla, bien vestidas, y como se debe. Bueno, ¿todas sus familias viven de esto? Todas mis familias viven de esto. ¿Usted también? Sí, yo tengo 13 chicos, todos los crié vendiendo chipá, ahora tengo cuatro, y tengo a mi mamá a cargo de 81 años, y que todos están a la deriva. ¡Gracias!